Queridos alumnos de la maestría virtual Planificación Estratégica del Desarrollo. Soy la Magistra Isabel Hurtado y vamos a retomar la segunda unidad del curso de Construcción de Indicadores de Impacto. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción al curso detallando un poco cuáles son los temas ejes de la unidad. En esta segunda semana vamos a ver algunas aproximaciones a la medición del impacto social que reflejan muchos puntos de vista, muchas dimensiones diferentes del desarrollo humano que se presentó en la semana anterior. Y esto corresponde a acciones de incidencias a nivel global. Entonces, vamos a comenzar primero con los objetivos de la unidad. Entonces, el primero es aplicar diferenciadamente los principales índices de desarrollo a nivel global. Eso es un poco para que ustedes mismos se familiaricen con los diferentes índices existentes. Uno cree que el índice del desarrollo humano es el único de repente, pero a la vez existen otros que aportan con unas dimensiones diferentes, matices, a veces utilizando además los mismos indicadores. Bueno, como vamos a ver más adelante, se puede aplicar de manera diferente. Después, un segundo objetivo es desarrollar técnicas en la construcción de indicadores cualitativos y cuantitativos. En esta unidad vamos a ver, vamos a hacer especial énfasis en la construcción de indicadores llamados cualitativos. Vamos a ver también algunos problemas de diferenciar lo cuantitativo de lo cual. Bueno, y finalmente vamos a identificar los roles de los actores en las tareas de construcción y de selección de los indicadores de impacto social. Entonces, vamos a ver los contenidos de la unidad. El primer contenido es la revisión de principales índices vinculados al desarrollo humano. Después vamos a ver los indicadores cualitativos de la incidencia global, más difundidos. El de social watch, el de latino barómetro a nivel latinoamericano en particular, el índice de competitividad, que es más a nivel internacional y a nivel Perú también, y otros, entre otros. También vamos a ver políticas de asignación del gasto para el impacto social. En realidad, no vamos a ver en detalle esta metodología, sino lo que nos interesa es cómo se hacía, se trabajaba en base a los mapas de la pobreza, cuando se comenzó a trabajar el tema de la pobreza en serio y de manera sistemática en el Perú. Después vamos a ver la matriz de indicadores como eje articulador. ¿Y eso qué significa? Que la matriz de indicadores implica, cuando uno diseña o formula algún indicador, tiene que tener en cuenta que el formulador a veces no es el ejecutador. Entonces, entre el diseño y la ejecución de los programas, de los planes, de las políticas, hay mucho espacio de tiempo. Entonces, tiene que estar claro cuáles son los criterios que están detrás de un indicador formulado. Entonces, ahí se despliega una matriz de indicadores, una matriz de información de los indicadores. También vamos a hacer una práctica pequeña y también vamos a ver el punto de actores y grupos interesados. Identificación y participación en la selección de indicadores. Entonces, para retomar el tema del índice del desarrollo humano, que este es el índice a nivel global más difundido, más estandarizado y más aceptado también por todos los países. Entonces, tiene estos tres ejes. Es para complementar todo lo que hemos dicho anteriormente, para recordar todo lo que hemos dicho anteriormente. Tiene un eje de salud, tiene un eje de educación y tiene un eje que mide la riqueza. Entonces, en el eje de salud se han especializado en el tema de la esperanza de la vida, de vida al nacer. Ese indicador recoge a su vez una serie de informaciones, de datos, de pequeños indicadores para estimar cuánto es la edad promedio que puede alcanzar una persona en una sociedad promedio. Y entonces, eso es un indicador válido del tema de salud. Después, en el eje de educación estamos viendo capacidades importantes, capacidades que son irrenunciables además. Una buena salud que te permita alcanzar determinado periodo de vida, una educación de calidad con determinados números de años promedio. Entonces, por eso el eje de educación es uno de los ejes básicos que tienen que ver con la transformación de la persona. Es el indicador que ha probado mucha correlación con los cambios en las sociedades. La gente que se educa tiene más posibilidades de alcanzar mayores ingresos, mayor confort, de alcanzar mejores condiciones de vida de sus familias. Eso está demostrado en todos los países del mundo. Y después, entonces, en este eje se miden tres indicadores. Alfabetización de adultos, matriculación, educación primaria y secundaria. Y finalmente, años promedio de educación. Y después, el eje de riqueza se reduce a estimar el PIB per cápita. Que también es un conjunto de información que tiene que ver con ingresos promedio y por familia. Bueno, esa es un poco la síntesis del tema del índice del desarrollo humano. Vamos a ver entonces otro índice. Como ejemplo, en esta entrada introductoria, el índice del Social Watch. ¿Qué es Social Watch? Es un conjunto de redes, de organizaciones de la sociedad civil global que se han enlazado para ver desde otra perspectiva. Desde la perspectiva de los derechos humanos. Ellos inciden mucho en que las personas tienen que tener acceso a una serie de derechos que consideran básicos. Entonces, ellos llegan a medir, a veces con algunos indicadores que se parecen a los anteriores, esta evolución que vemos en el gráfico. Ahí vemos, por ejemplo, que el comercio mundial ha crecido entre 1990 y el año 2011, en más o menos 21 años, de una manera enorme, de una manera más acelerada que las otras variables. También vemos que el ingreso per cápita mundial también es elevado, pero en menor proporción. Y también vemos que el índice de capacidades básicas a nivel mundial solo se ha movido como una décima. Se ha movido muy lentamente. Entonces, esto es interesante, poner en relevancia este tipo de aspectos, este tipo de fenómenos. Ustedes tienen un proceso donde se ha acelerado enormemente el volumen del comercio mundial, pero esto no incide en las familias más vulnerables del mundo. Eso es un poco lo que se lee de este gráfico. Entonces, este gráfico incide en estos tres factores. El comercio mundial, entonces, Social Watch ve que las exportaciones mundiales totales se multiplicaron casi cinco veces en 20 años, creciendo de un valor total de 781 mil millones de dólares estadounidenses a 3.7 billones en el año 2010. Después vemos que el ingreso per cápita mundial, promedio, más que ha duplicado sus ingresos. Estamos viendo un promedio de 4.079 dólares a 9.116 dólares. Claro que todo el mundo preguntará, ¿dónde se ha visto ese ingreso de tal magnitud? Claro, porque los ingresos per cápita promedios es una cosa, ¿no? Cuando hablamos de promedios, eso depende de otros factores, ¿no? De niveles de distribución de la renta, ¿no? Los ingresos. Bueno, y también ellos inciden en el tercer índice que es el Índice de Capacidades Básicas Mundial que mide una serie de derechos humanos que ellos identifican como prioritarios y que calcula Social Watch que solo aumentó en un 10% en esos 20 años. ¿Sí? Del 79.3 a 87.1. Y eso es lo que quieren llamar la atención Social Watch. Social Watch es como una... como un... como decir watching manes mundiales o globales, ¿no? Entonces, son alianzas globales que inciden en estos aspectos humanos del desarrollo, ¿no? Entonces, incide, por ejemplo, en este gráfico, vemos cómo se generan emisiones de anidrocarbónico, por algunas regiones más desarrolladas en detrimento de las otras, ¿no? En estos... en este índice que trabaja Social Watch, se ve una alternativa para monitorear el proceso de pobreza a nivel global. Bueno, normalmente se ha visto la pobreza como un fenómeno monetario, ¿no? Banco Mundial, el BID, han medido o miden cuántas personas viven con un ingreso inferior a un dólar por día, ¿no? Para determinar un tipo de pobreza. Y el otro tipo de pobreza es si tienen dos dólares por día, ¿sí? En cambio, los indicadores del índice de... de... que trabaja Social Watch, se basa en tres grandes variables. La capacidad de tener una alimentación adecuada. La capacidad de reproducirse de forma saludable y segura. Y la capacidad de ser una persona educada e informada, ¿sí? El primer índice se mide por la mortalidad de los niños menores de 5 años. ¿Sí? El segundo índice, la capacidad de reproducirse de forma saludable y segura, se mide con la salud reproductiva o materno-infantil. Es decir, el número de partos atendidos por el personal especializado. ¿Sí? Y la tercera, la educación, se mide por la combinación de la matrícula en enseñanza primaria, la proporción de niños que llegan al quinto grado y la tasa de alfabetización de adultos. Y este es muy parecido al índice del desarrollo humano. ¿Sí? Pero ahí vemos que algunos índices sí reflejan otra dimensión, otros aspectos del desarrollo a nivel global. ¿Sí? Esto es simplemente para introducir los temas que vamos a trabajar este fin de semana. Muchas gracias por su atención y los aliento a leer y revisar el resto de bibliografía que estamos presentando. Gracias.